...de la República, Ollanta Humalatazo. Queridos representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Perú, representantes de países, hermanos de la comunidad internacional, a nombre del gobierno del Perú, les expresamos nuestro agradecimiento por este saludo en un aniversario más de la independencia del Perú. El Perú, como ustedes saben, se va abriendo al mundo poco a poco. Vamos avanzando en el ámbito cultural, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito comercial. Somos un pueblo que anhela la paz y deploramos cualquier acto de violencia que se esté dando hoy día en el mundo, más contra víctimas civiles. Queremos señalar también que queremos construir de la mano con ustedes una comunidad en la cual podamos resolver los problemas de nuestras poblaciones. Los temas de desigualdad, los temas de pobreza, los temas que involucran el índice de desarrollo humano son temas que nos involucra y nos interesa tremendamente. Es por eso que como ustedes van siendo testigos en lo que va de este gobierno, estamos impulsando lo que es el concepto de la inclusión social. Que el crecimiento económico no puede ir divorciado de la inclusión social. La redistribución de la riqueza en nuestra sociedad tiene que ser hecha de manera equitativa, con una política social consolidada, como venimos trabajando a través del Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social. Somos un gobierno que aspira a estar presente en todo el territorio nacional. Y es por esto que a través de políticas de Estado vamos llegando y acompañando a las comunidades del interior del país. Aquellas que también tienen derecho a celebrar un año más de independencia, un año más de ser república. Hoy día nos importa mucho el concepto de la ciudadanía. Necesitamos que comprendan todos que aquí no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría y que todos tienen los mismos derechos para acceder al agua, para acceder a la electricidad, a la educación, a la salud. Ese es el gran trabajo que estamos haciendo nosotros. Esa es la gran preocupación que tiene este gobierno de cada día con los escasos recursos que tenemos, llegar a más población. Por eso nos interesa la eficiencia en el gasto. Nos interesa tomar decisiones prontas para que estos servicios básicos puedan llegar a las poblaciones del interior del país. Así que les agradezco a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo de trabajar de la mano con el Perú. por esos convenios que se vienen suscribiendo con el Perú, con lo cual comprendemos que cada día el Perú está ocupando un lugar en la comunidad internacional y cada día queremos nosotros esforzarnos para seguir avanzando en ese camino. Así que muchas gracias a todos ustedes y que ustedes también tengan esta suerte de participar en este aniversario patrio con sus familias y en nuestra patria. Muchas gracias.